hola muy buenas a todos amigos de youtube soy Kiosite Gaming bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal bienvenidos a un nuevo capítulo de Valheim y como veis ya estamos en el mar vamos en busca de la maldita serpiente así la nos aparece en el capítulo anterior no nos apareció pero bueno pudimos encontrar el mercader y nada nuestra idea es buscar a la serpiente a ver si se puede cazar porque no lo sabemos aún y buscar otro pantano que ya vimos uno para coger más metal y empezar a hacernos las armas de metal que vamos con armas de cobre aún o sea armas de bronce perdón y poder ir a hacer el tercer boss también nos hemos hecho que las tenemos en casa pociones del frío pues encontramos montaña para ir a explorarla porque por lo que he visto las mejores flechas para el tema del tercer boss son las flechas que dan las cosas que te fabricas con las glándulas de los dragones que no hemos matado aún ninguno ni hemos visto ninguno porque hemos entrado en las montañas y nada como siempre estamos con el amigo botella de aquí de capitán de barco hola hola para que no la líes sabe me he puesto así para que no salte del barco y no la vuelva a liar a ver si tenemos suerte encontramos la serpiente tú cuando las quieres encontrarnos estoy dando una pequeña vuelta a ver por donde sea a ver si nos aparece estamos en océano ya debería si aparece aparecerá por aquí porque tampoco tengo cuando me apareció fue cuando pasó esto que me dejaste solo en el lo que no sé yo si la cogeremos con arpón si la tiene una enganchada el otro le podrá disparar flechas bueno no sé cómo irá esto ahora veremos a ver si la podemos enganchar vamos a probar no sé lo importante es que la veamos luego ya pues nada como siempre como no sé lo que vamos a tardar en la serpiente si es que la encontramos haremos un pequeñito corte y enseguida volvemos ahora amigos pues aquí tenemos la serpiente aquí enfrente vamos a ver si podemos capturarla no sé cómo viene lo del arpón bueno esto como lo lanzo tío vamos muy valiente ese brazo pira un poco el barco porque si no no voy a dar ni de coña aquí aquí a la nala la nala se pinta con ella se pinta pone'ada se pinta pone'ada y para dejarlo pero freno no no que se ha ido el arpón que se ha ido el arpón sigue 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 pero si no lo tienes enganchado yo te lo veo No, mire, se ha escapado A mí me ponía que estaba suelta Vale, ahora, reponeada A favor de viento A favor de viento, que la tengo enganchada A tierra firme, por favor Ahora necesito tierra Da igual, queda esta mina aún La tenemos enganchadita Dientes que tiene, macho Con la maldita vela no veo nada Pero bueno, está enganchad Creo que hay algo aquí a la derecha Aquí mismo, voy a parar Sí, sí, donde haya tierra No veo nada Vale, estamos llegando ya a la costa Bájale media vela Bájale media vela Si ya ves Vale La tengo enganchada de frena Vale, hay muchos enemigos Pero da igual Vamos a sacarla La voy a sacar aquí La voy a sacar a tierra Vale, dispárale a Carlos Yo la saco, yo la saco Mira, le van a pegar y todo ello Vale, la estoy sacando a tierra Vale, la suelto, eh Ostras Verás Espérate Te ha suelto No sé a quién estoy disparando No, no, no Es que no tengo vida Espárale No veo nada, tío No veo un pito, eh Pero, por Dios Se nos ha escapado la serpiente, tío Ahora vamos para allá, tío Vamos a cargarnos a esto Yo la voy a sacar Es que no tengo estamina No he comido Los pesados estos Tendrían que salir A ver Comete esto Y comete esto ¿Dónde está la serpiente? Cago en sus leches, tío No pasa nada, no pasa nada Ahora lo traemos otra vez Ya sabemos que se puede traer a tierra Vale, voy para allá Es que no tengo estamina, tío Me he quedado sin estamina totalmente Lo que no sé ¿Reparamos el barco? Está muy tocado A ver, ahora te lo digo Ah, yo creo que aguantará Espera, que he quedado mucho de estos Vale, ya sabemos que se puede hacer Voy a coger esta mía Que si no, no puedo subir Vale, vamos a por allá otra vez Vale, por aquí A pitar A por la serpiente Vale, está ahí Está ahí la serpiente Viene para aquí ¿Cómo que viene para acá? Está ahí a la derecha La veo, la veo, la veo Al revés Primer intento F Pero bueno, ya sabemos que se puede Voy a intentar meterla más para dentro de la tierra Hemos chocado con una piedra Espera, estoy aquí Voy a remo Voy a remo Joder, de verdad Hasta el aire va en contra Leches No pasa nada Vale, ya sabemos por dónde está Es que justamente hemos venido aquí Y justamente es bosque negro Da igual, hay que hacerlo así O sea, hay que traerla ahí Y es que la he sueltado yo Tú no la sueltes, eh Pero es que si no la suelto No puedo No puedo disparar yo Pero tío, no la sueltes Le casco yo Porque si no En cuanto la sueltes La tía ha dicho ¡Oh! ¡Me voy de aquí! Vale, pues ahora en cuanto la le pones La saco a tierra Y tú le disparas A ver dónde se ha ido Nuestra amiguita Pita, 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 pita Encima estaban todos ahí Esperándonos los Nobles de Bastidiosos Vale La hemos perdido, capital No No se ve nada Chila porra, eh Nada Volvemos a buscarla ¿A dónde la has visto? Sí, vamos para allá Yo no veo que está muy lejos Ojalá, será posible Ahí está, ahí está Tú me la velo un poco Que no veo No puedo disparar No veo No la veo ¿Aquí le daré? Vale, por supuesto No Vale, no Repiente ¡Alponeada! ¡Alponeada! La tengo enganchada Eh, está muy tocada Está casi muerta Carlos Que no se nos muera ahí Si yo le gasto antes Con la espada y todo Ah, es que, tío A tierra, a tierra Está dando un giro total Sí, voy a esta mismo Sí, voy a esta mismo Es que es para ahí Coger el favor del aire Ay, del viento Que diga yo ¡Aquí! Vale, la tenemos ahí enganchada Serpiente, vas a morir Vas a morir y ya lo sabes Sí, o nos mata ahora Sí, o nos mata ahora Vale, esto busca negro Sí, busca negro Un poquito a la izquierda Ahí estamos Vale, la tengo enganchada aún No La tengo enganchada No No No, no está No está enganchada No Tío, porque se desengancha Porque se desengancha el arpón No lo entiendo Si no aprieto nada Porque se desengancha A ver, ahora para girar esto Va, marcha atrás Tira marcha atrás Sí, sí, sí Estoy en ello Pero, joder Le cuesta una vida, tío Le cuesta una vida entera Es que no sé por qué se suelta el arpón Tío, no tengo ni idea Yo no toco nada No aprieto ningún botón Una vez estar poneada No Yo no hago nada No sé No te bajarás termina ni nada, ¿no? No Le dan dos toques al barco, ¿eh? Uff Dos toques al barco Ya veremos qué es lo que pasa Mientras uno no lo rompa O si no lo rompa Los que vamos a morir Supón nosotros Bueno, ahora cada vez le queda menos al barco Se nos falta que moramos, mira Pues sería una F Una F de echar el bien A ver, ¿dónde está? Va a ser el tiente ahora Ah, ahí está La izquierda, la izquierda Vale Que con las velas no veo nada, tío Para disparar Nada No, si dispara ya no sé dónde está ¿Dónde se ha metido? Vale, está ahí enfrente Ahí, ahí La tienes, la tienes Tienes ahí Madre mía Se nos va a partir el barco No, he fallado La serpiente es maligna, tío No veo, tío Con el alpón este Vale, alponeada Alponeada, corre Voy a toda leche Si quiere esto, claro Te queda muy poca vida Yo creo que sí La puedes matar ahí, eh ¿Sí? No sé si morirá en el agua Pero disparale Está alponeada Disparale, disparale A ver si le quitas vida Sí, sí que le quitas vida Sí, sí, sí Quítale, quítale Que la matas ahí No hay falta llevarla a tierra Muérete Vamos, que la tengo enganchada Muerta ¡Oh! ¡Yepa! 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 Vale, pues ahora Vamos a acercar esto Y vamos a recoger las cosas Pues yo pensaba Que había que llevarla a tierra Si o sí Se puede matar ahí Marcha atrás Marcha atrás Pues marcha atrás Sí, pero esto va a girar Para una dirección A tu cuando esté cerca Me tiro Vale, voy a coger las cosas Me tiro, eh No tengo más mucho Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Que haga un giro aquí A izquierdas Venga, va Estras, eh Si le he puesto un montón Ya, espéralo Sobre todo cuando me tira el agua Para el barco Tira marcha atrás Tira marcha atrás Ya está Te estoy yendo a marcha atrás, eh Sí, sí, vale Espera, espera Dale una Una mijilla Estoy comiendo para tener la vida full Vale, para ahí Vale, sí, no tengo más Ahí voy Claro, yo quiero morir Vale, lo tengo todo No sé lo que nos ha dado A ver Yepa 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 Nos ha dado Carne de serpiente Pero solo La meto aquí para que lo veas Carne de serpiente No nos ha dado Vale, de verdad Qué bajón, ¿no? Vale, y ahora vamos a la costa Y vamos a arreglar el barco Porque está un poco destrutado Vamos a ir ahí Aunque sea el bosque negro Y lo arreglamos Montamos un banco de trabajo Y arreglamos el barco Porque eso nos va a destrutar Bueno, pues ya vamos a matar a la serpiente Ya intentaremos engancharle Y llevar la tierra Si no sale otra No lo sé Yo es que no sé Si cuando la sacas fuera de la tierra Va a perder un día o algo Porque estaba a la mitad de la vida Hombre, yo lo que te digo Le han pegado a los bichos Y yo le cascaba también con la espada Y el escudo Pues entonces tampoco Yo pensaba que iba a ser más dura Le vamos a remo para no pegarle a nada Ahora cogemos un poco de madera Arreglamos el barco Y nos vamos al pantano Sosteniendo la uno Y el otro con las flechas La matamos Ya, pero yo es que Claro, como Uuuh Está ahí un troll Vale Le puedo disparar No, le dispare Que la liamos Vamos a otro sitio Espérate Que voy a remo A ver si puedo girar Girando el barquito Vamos a pegar con la pierre alta Ya verás Sí Vamos O con las de delante ¿Tienes dos delante? O es que vamos directos Sí, sí, sí Lo veo Le cuesta un montón Lo de girar No gira, tío El barco este Marcha atrás Marcha atrás Marcha atrás Nada, nada Gira, gira Tú gira Eso yo estoy intentando girar Yo estoy intentando girar Pero no gira El maldito barco Lo tengo girado al tope Y no gira Y vamos a encallar Quita, bicho Pegándole puñetazos El troll está haciendo ahí Dío Sus cosas Da igual Que haga lo que quiera Nos vamos a otro sitio Arreglarlo Que le mete un man porro Al barco Y no lo destroza Toma No le dispare Le damos una fecha Adiós troll ¿Ves? Si nos sigue Ya nos echa de menos La juega es demasiado Porque le pego Un golpeado del barco Y no lo destroza El resto parece planices Sí, sí, sí Voy a parcar por aquí Cuidado que hay una pedra delante Bueno, total Vamos a parar Vamos a coger madera Montamos un banco Arreglamos el barco Y nos vamos al bosque negro No, en esta no habías estado No, en esta isla No, no tengo desbloqueada A ver cuánta maneras llevo 14, vale Llevo el banco de trabajo Banco de trabajo Aquí mismo A ver si me deja ponerlo por aquí No me voy a dejar ponerlo aquí En serio Me faltan requisitos Me falta madera Voy a poner madera Yo te cobro Pues voy a cortar Estas de aquí pequeñas Menos mal que no necesitamos Madera para helar el barco En un plavo Porque si no A ver Vale La estamina aquí Se baja Pero que vamos Que da gusto Vale Vale ¿Cuánto llevo de madera? 18, vale Ya puedo arreglarlo Ah, otro jabalí Vale Conte esto El barco se nos va Vámonos 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 Es la estamina ¿Tenemos pasar por ahí delante? Tienes un peluco Puesto justo ahí Hay que ir para atrás Hay que ir para atrás Esto es un banco de arena Tío Espérate Ya me he cancha A ver Te pongas bien lento Es que por aquí Es que por aquí nadas O sea Por aquí no tenía que estar pegando Con nada Tío Tú ve Está la idea a favor y todo Tío Pero no va a llevar Como hace ahora Vale, vale, vale Ahora Vale, ya está Velocidad Esa ola Ahora vamos a buscar Pantano Y vamos a coger metal Cuando tengamos metal Y hayamos farmeado Y ya tengamos bastante metal Para farmar Pues volveremos A que nos comáis Todo el rato Que estamos Farmeando Y cuando tengamos suficiente metal Y el barco Lo tengamos lleno Pues Volveremos Si sale algo interesante Pues Por siempre lo grabaré Para que lo podáis ver Pero de momento Vamos a hacer eso Vamos a buscar un pantano Vale, amigos Pues mirad Lo que tenemos aquí enfrente Otra serpientita Así que vamos a ver Si la podemos arponear Cuando tú me digas, Carlos Ya está, ¿no? Sí Arponeada Vale Pues A dispararle A ver Si me deja No veo Está un pepino, ¿eh? Con las velas Espérate que voy a bajar las velas Vale, a ver si le puedo dar Tú le ves la vida Porque yo no le veo nada Vale, vale Vale, sí Sí que le estás quitando, sí No sé si Le disparo yo también Pero Pero Se quitará el arpone, ¿no? Sí Espera, deja Mientras no nos rompa el barco Vale, mitad de vida Ya está de media vida Buah A mí me cae sin estamina ¿Cuánto le queda al barco? Bueno, no podrá mirarlo No puedo mirarlo No puedo No puedo Buah Ya está, vamos No tengo No tengo No tengo Estamina Estamina Ya queda menos Tío, no le he marcado el daño ahora Vale, ¿cuánto le queda? Tío, no le he marcado el daño ahora ¿Qué pasa? Vale, ahora La tengo ahí, vamos Muerte Vale, hay que pegarle cuando justamente está fuera del agua Si está dentro del agua no le hace daño Vale, sal para fuera Ya le quitas muy poco cuando eso Muerte Ah, se me ha roto Vale ¿Me tiro a coger esto? Si, el barco Si tienes estamina, sí Sí, voy Vale, por dos serpientes No te mueras, eh No, voy para allá Buah, pues estoy Bueno, bien ¿Has dado algo más? No Solo el remedio Sí Solo el carne ¿Cuánto dejo al barco? A ver No, bien No Ah, el poder de Easy Food ¿Me conoces tú? Con lo que yo Ah, algo cool Según la serpiente que nos hemos encontrado Lo que voy a hacer es marcar el respawn aquí Y así Si tenemos que venir a poner más carne de serpiente Sabemos que va a salir Ahora estamos por esta zona más o menos Serpiente Yo estoy marcando serpiente No sé si en realidad Se queda marcado Pero bueno Ya hemos encontrado pantano Como veis ahí Pero Hemos cometido un pequeño error No hemos cogido la llave De las friencias Son los nervios del directo Así que esto Seguramente va a ser un vídeo Muy cortito Le llamaremos al vídeo El vídeo Cazando sentientes Porque Si tenemos que ir a casa Que mira dónde estamos Esté abriendo el mapa Mirar dónde estamos Y tenemos que volver Esto se va a hacer eterno De todas maneras Lo que os digo Eh Si vemos que Pues nada amigos Vamos a volver Para casa Y vamos a terminar El vídeo por aquí Hoy ha sido un vídeo De Cazando a la serpiente Cómo cazar a la serpiente Con dos personas En un barco Y nada Botellas de juguetes de estidas Nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Apoyad al canal Gracias Y nada Lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Compartidlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias